¿Qué onda amigos? Bienvenidos a SergiBlogs. Hoy les traigo los 5 mejores perfumes de hombre que existen actualmente. Recuerden, mi colección es muy amplia, tengo más de 150, entonces yo considero que estos son los 5 mejores por cumplidos, calidad de aroma, porque no es tanto acopiados, entre otras tantas cosas. Para ti, ¿cuáles son los 5 mejores perfumes de hombre frescos que conoces? Esta lista se basa en puros frescos, no incluimos los dulces, ni los de madera, ni ningún otro tipo de olor. Entonces empezamos. El número 5, ustedes ya conocen este perfume, pero yo lo sigo recomendando ampliamente, ¿por qué? Porque me ha dado una gran cantidad de cumplidos por el precio que no es tan caro, ni tan malo, que es un punto medio. Es el Aqua de Geo Profondo. Este de aquí. Aqua de Geo Profondo, el azul, notas muy marinas, almizcles. De verdad me encanta. Este es un perfume bastante imitado, copiado, todo el mundo lo tiene, pero hay diferentes versiones de Aqua de Geo. Yo te recomiendo esta, la azul, la que se llama Profondo. Realmente me encanta. El mejor cumplido que me han dado en este perfume es que masculino hueles, en verdad. Me han dicho, para chicos, que masculino hueles. De todos los perfumes este es el más masculino. Yo realmente me sorprendo, no lo considero así, pero me gusta. Buena calidad de aroma, duración regular, entre 5 y 6 horas. Bastante bien. Lo ponemos en el número 5 por la fama de Alberto Morillos, por la popularidad, porque todo el mundo lo tiene. No conozco a nadie que no le guste. Entonces, número 5, Aqua de Geo Profondo. Número 4. El todopoderoso, Grit Aventus. Para mí, este es el número 4, porque, desgraciadamente, es un perfume muy imitado. Tenemos que tenerlo intense, el Sarah Vibra Letter. Realmente, ninguno de esos donde llega este perfume. Notas de piña, de madera, grosellas negras. Ese toque ahumado que ningún otro perfume tiene. Lo pongo en el número 4, porque para mí, la calidad de los ingredientes que maneja esta casa perfumera, Grit. Eso me diga, es majestuoso. Si tú te consideras fanático de los perfumes, tienes que tener esto. Nada más para decir, oh, lo tengo, lo conozco, no lo considero bueno, o quizá lo considero el mejor. Por eso lo pongo en el número 4, porque, desgraciadamente, es muy imitado. Pero para mí, para mi gusto personal, sigue siendo delicioso. Grit. Esa es la casa perfumera favorita mía. Esa y las que siguen enseguida. Número 3. Máquina que es el 3. No sé, ¿cuál es el 3? Pónganme en los comentarios cuál es su top 5. Tenemos un Tripet Blend de la casa de Dior. Se llama Balat Savage. Este es un perfume que huele a higo. Wow, 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 wow. Un cumplido que me dieron con este. Fue una chava, la invité a mi casa, al conocer mi colección de perfumes, y me dijo, este es el mejor de todos. Ya te lo he oído y realmente me encanta. Imagínense para decir que este es el mejor de los más de 150 que tengo. Repito. De cualquier tipo de olor, madera, dulce, afrutado, etc. Este es el mejor según ella. La nota de higo. ¿Qué perfumes conocen que tienen la nota de higo? Lo pongo en el número 3 porque es la calidad de los ingredientes. Realmente, el Tripet Blend de Christian Dior es majestuoso. Es exquisito. Todos los aromas que manejan son encantadores y este es el que más me gusta a mí. Es fresco, igualmente, se puede usar en cualquier etapa, color, frío, en la noche, en la mañana, en un evento. Es elegante, es fresco, olor a limpio, olor elegante. Realmente vale la pena. El olor de este me encanta, pero no es el mejor. Tienen los dos mejores. Y ahí vamos a repetir una casa perfumera. Y es Crete. Crete Silver Mountain Water, el blanco. ¡Wow! No, realmente este, puedo decir que es de mis favoritos. Quizá entre en el top 3, top 2. Realmente no logro descifrarle las notas. A veces huele a manzana, jengibre, cargamota, vetiver, cedro. No lo sé, pero este es un olor que me encanta. Lo pongo en el número 2 porque Crete para mí es la mejor casa perfumera. De allí vienen todas las demás casas perfumeras tratando de imitar cualquier cantidad de perfumes que se ha caído. No conozco ninguna imitación de calidad para este perfume. De todos los Crete, este es mi favorito. Porque es un olor diferente a todos los demás. Te apuesto a que no hueles algo igual que esto. Por eso lo pongo en el número 2. No lo pongo en el número 1 porque la duración no es tan buena. Recuerden, la casa perfumera Crete usa ingredientes 100% naturales. Entonces, como los ingredientes son tan naturales, no tienden a durar tanto como suspiro. Pero eso no importa porque tenemos un olor exquisito. Eso también me ha dado buena cantidad de cumplidos. Pero no es el 1. El 1, el que sigue, lo pongo porque tiene todo. El precio, la duración, la calidad del aroma, todo. Además, es una casa perfumera que realmente está llevando la batuta. Y puedo decir que incluso ha superado a Chanel, a Bulgari, a Versace, a algunas otras casas perfumeras. El número 1, seguramente tú lo tienes y si no consigue lo. Porque con este ha sido de mi top 3 de cumplidos que me han dado de toda la historia. Imagínense, con el perfume que es el número 1, me han dado un sinfín de cantidad de cumplidos. Y es la casa perfumera Ypsaloran. No sé cómo se pronuncia, White es él. El EDP, la versión EDP. Es la Y, se llama White. Ypsaloran White, EDP, o de perfume. Este yo lo uso mucho en el gimnasio. Ustedes dirán, no, que loco, se va a perfumar el gimnasio. Pues que qué feren, que vuelan las personas a su hora de perfume. Claro, sutilmente, ¿no? Dos o tres sprays, nada más. Una vez recuerdo, creo que este es el cumplido más raro que me han dado. Estaba en el gimnasio. Estaba haciendo press militar. Que era cuando me acaban ejercicio. Que no todos son los perfumes para poder ligar, pero es un buen acompañamiento. En fin. Estaba haciendo ese ejercicio. Terminé. Y me toca la espalda. Y yo volteo. Y me dice una chava. Oye, me encanta tu perfume. ¿Cuál es? Y yo me reí. Le digo, oye, ¿por qué siempre preguntan cuáles lo vas a comprar o qué? Todavía yo, no sé, un poco arrogante, ¿no? Mamón, realmente. Pero quería romper el hielo, ¿no? De otra forma. La chava se rió y me dijo, no, es que realmente me encanta tu perfume. Le dije cuál perfume es. Y realmente le encantó. Ese fue un cumplido muy raro, ¿verdad? Que te toque la espalda a alguien por el simple hecho de oler rico. Ese también en la oficina es encantador. Yo lo uso cuando voy a trabajar y... Muy bueno. La adoración, fenomenal. No estás de abatonca, cedro, vétibre, manzana, canela, jengibre. Wow. Este es el número uno. No conozco actualmente algo mejor que esto porque lo tiene tono. No es tan caro. El olor es majestuoso. Dura muchísimo. Cantidad impresionante de perfumes. Cómpralo. Si tienes la oportunidad, cómpralo. Me lo vas a agradecer cuando te estén dando cumplidos. Y bien, este es el top 5 de los mejores perfumes que hay actualmente frescos para hombre. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.